¡Bienvenidos a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales! Bienvenidos hoy, jueves 14 de diciembre de 2017 todavía, ¿verdad? Actúa vuestro cayendo y corriendo espacio para el análisis crítico de los medios y también de la política venezolana con la altura y la profundidad que estos ameritan. Gracias a aquellos que nos están siguiendo desde Periscope, desde Facebook Live y también desde Instagram en vivo. Ahí tienen nuestras cuentas, arroba mperespirera por Instagram, La Iguana TV por Facebook y por Periscope. Estamos a través de arroba mperespirera. Díganos ustedes desde dónde nos están escribiendo. ¿Cómo están muchachos? ¡Bienvenidos! Bueno, miren, es muy risible, es muy risible toda la campaña que se ha hecho contra cayendo y corriendo, toda la campaña que se ha hecho contra Pérez Pirela. Aquí seguimos nosotros, aquí seguimos nosotros con todo el amor del mundo por ustedes y quiero solamente colocar un ejemplo. Vamos a colocar un artículo, bueno, portales especializados en fake news, es decir, en falsedades, en falso positivo, dicen por ejemplo esto, cortaron programa de Pérez Pirela e intentó salirse con la suya por Periscope. Nosotros siempre transmitimos por Periscope. Nadie trató de salirse con la suya. Vamos a subir. Ah, esto es Caragota Digital. Estoy pensando si hacer una acción legal contra Caragota Digital. ¿Está el artículo? ¿Lo tenemos por ahí? En el artículo se dice que supuestamente yo estaba entrevistando a Darío Vivas, completamente falso, cuando cortaron el programa. En el artículo se dicen otras cosas, pero también es la patilla, etcétera, etcétera. Y sería bueno buscar este artículo. Lo había pedido al equipo de producción, desde bien temprano, una serie de falsedades que no vienen al caso. Si Caragota Digital tiene problemas porque la iguana.tv lo duplica en número de visitas, no es nuestro problema. Si Rabel y la patilla tienen problemas porque la iguana.tv se convirtió en el fenómeno comunicacional de Venezuela, no es nuestra culpa. No es nuestra culpa. Todas estas matrices de opinión evidentemente surgieron a raíz de que venían unas elecciones municipales y querían evidentemente desviar la atención. Compadre, comadre, nosotros somos gente seria. Y si estamos aquí, estamos por seriedad. Aquí está. Esta es la periodista, si podemos colocarle la cámara. La señora o señorita Vanessa Rivas. Con nombre y apellido, la denuncio y denuncio a Caragota Digital. Dice, Miguel Pérez Pirela, conductor de un programa que transmite el canal del Estado, tuvo que acudir a Periscope luego de que la emisión de este jueves, por favor vamos a subir, decayendo y corriendo, fuese sacado al aire debido a la transmisión del cierre de campaña. Sube. El también director de la iguana.tv conversaba con el constituyente Darío Vivas cuando comenzó a escuchar las notas del himno nacional. Cuando en este programa, primero no creo que Darío Vivas nunca ha estado en este programa, con todo el respeto por Darío Vivas. Segundo, nadie estaba entrevistando a Darío Vivas. Tercero, no sonó ningún himno. Lo que está haciendo Caragota Digital es falso, de toda falsedad, igual lo que hizo la patilla. La patilla. Estoy estudiando acciones legales contra, vamos a ver cómo se llama la periodista, la señora o señorita Vanessa Rivas y también el medio Caragota Digital, según el cual yo aquí estaba entrevistando a Darío Vivas, y sonó un himno, se inventaron una historia pero de la A a la Z. Muy bien, si ustedes quieren ganar para tratar de alcanzar a la iguana rating con Pérez Pirela, no hay ningún problema, pero al menos no caigan en el vilipendio, porque esto tiene consecuencias legales. Lo voy a estudiar. Vamos al tema político. Resulta, chicos, que ganamos las elecciones. Ganamos las elecciones. Evidentemente todo triunfo hay que celebrarlo, pero también hay que tener los pies sobre la tierra. ¿Se ganaron unas elecciones? Sí. Ya tenemos un presidente, ya tenemos una constituyente por encima del presidente, ya tenemos 19 gobernaciones, porque también se ganó la del Estado Zulia, alrededor de, si no me equivoco, de 308 alcaldías, de 335 alcaldías. Ya no hay excusa. Ya no hay ninguna excusa. Tenemos el poder ejecutivo, tenemos la constituyente como un poder supra todos los poderes, tenemos prácticamente todas las gobernaciones y tenemos prácticamente todas las alcaldías. Yo creo que es hora de colocarle límites a esta especulación. Yo creo que es hora de hacer una verificación de los precios más generalizadas y más amplias a lo ancho de todo el país. Y yo creo que no tenemos que pararnos nosotros en la borrachera del triunfo. Felicitaciones a los alcaldes, felicitaciones al gobernador del Estado Zulia, pero también tenemos que tener los pies sobre la tierra políticamente y saber que competimos contra nadie. Es decir, que por la estupidez, y eso hay que decirlo, de los partidos políticos de la oposición, no se presentaron elecciones y en política los errores se pagan y se pagan caros. Por la estupidez nosotros tenemos la mayoría de las alcaldías. ¡Qué bueno! Pero tampoco nos engañemos a nosotros mismos y comencemos a pensar que este es un triunfo avasallante, fruto de fruto, de que la oposición no estuvo en la contienda. O al menos la oposición formal. Es decir, la estructura partidista y de movilización de los al menos cinco principales partidos políticos o cuatro principales partidos políticos. Es un llamado a la reflexión que yo también hago al gobierno nacional de que no nos eternicemos en este triunfo y que ahora todo lo contrario hay una grandísima responsabilidad por resolver los problemas que están aquejando a los venezolanos. Porque con el triunfo de la alcaldía no llegó el agua en Petare. Con el triunfo de la alcaldía no dejaron de subir los precios en Catia. Con el triunfo de la alcaldía no se detuvieron las colas por el transporte. Con el triunfo de las alcaldías tampoco se detuvieron las colas de nuestro viejito en los bancos para sacar efectivo. Ni aparecieron los antibióticos. Hay gente que la está pasando muy, pero muy, pero muy mal. Y tenemos que darle un parado definitivo a esto. El 2018 es un año electoral, es un año de elecciones presidenciales. Y tenemos que afrontarlo con toda la responsabilidad que no es otra cosa que enfrentarlo resolviendo los problemas que aquejan a los venezolanos y a las venezolanas. En eso tenemos que centrarnos. Ok, terminó la fiesta electoral. Se tienen las 308, ¿no? Alcaldías. Es momento de actuar. No es un secreto para nadie que después de las elecciones municipales los precios, acaso por castigo contra el pueblo que salió a votar más de 9 millones de votos, después del triunfo y de la celebración del domingo, el lunes, las cosas amanecieron más caras todavía. El cartón de huevo pasó los 200 bolívares ya. Me equivoco, muchachos, ustedes que viven en barrios, ustedes que son motorizados, ustedes los técnicos, los trabajadores del Canal 8, me equivoco. Estoy diciendo algo que no es cierto. Estoy mintiendo. No, no. Y yo tengo la responsabilidad como, primero que todo, como ciudadano venezolano y como comunicador social. Como comunicador social. La semana pasada hablábamos del tema de la corrupción. Carajo. No aparece un antibiótico. No se encuentra un pedazo de pollo. Y descubrimos casos de corrupción por miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. No caben en la imaginación de ninguno. Por algún contrato o por alguna llamada telefónica o por algún mensaje de WhatsApp aparecen en cuentas de gente, muchas de ellas presas, ya vamos a hablar de eso, privadas de libertad. 300 mil dólares. Un contratico pequeño. 3 mil millones de dólares. Otro contrato. 100 millones de dólares. Otro contrato. Carajo. Esto no es una revolución. Esto no es una revolución. Y son contratos que se hicieron durante la revolución. Y son contratos que se hicieron durante estos últimos 20 años. Desde aquí también mi palabra de solidaridad al fiscal Tarek William Saab. Y desde aquí el mensaje de apoyo, no de Pérez Pirela, del equipo de Cayendo y Corriendo, del equipo de la Iguana TV. Tenemos que ir hasta las últimas consecuencias en las investigaciones de la corrupción en este país. Yo no tengo la menor duda de que hay muchos presos. Felicito, insisto, al Ministerio Público actual. Actual. Pero hay muchos de cuello blanco que o todavía siguen robando o andan sueltos por ahí. O andan sueltos por ahí. Y hago un llamado a todos los órganos del Estado. A todos los órganos del Estado. A prestarle colaboración al Ministerio Público. Hay exquisitos que dicen, pero bueno, no están los peces gordos. No, cayeron peces gordos. Faltan. 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 Estas investigaciones solamente se pueden llevar a cabo con el concurso de todos y todas las venezolanas, de todos y todas las instituciones públicas del Estado, de todos y todas los funcionarios del Estado venezolano. El dinero de los venezolanos, el dinero que tenemos los venezolanos, ¿de dónde surgen los dólares venezolanos? En más de un 90%. Así casi la totalidad. Del petróleo. ¿Quién maneja el petróleo? El Estado. ¿Quién tiene los dólares? El Estado. ¿Cómo es eso que no van a seguir jugando con los dólares? Y los dólares lo debería tener el Estado venezolano. Insisto, tenemos constituyente, poder ejecutivo, por elecciones, poderes regionales y poderes municipales. Yo creo que juntos todos esos poderes pueden hacer algo contra Dolar Tudei, ¿o no? Me pregunto, me pregunto, me pregunto. Y a los venezolanos y a las venezolanas también entender la estructura histórica, actual, que nos llevó hasta esto, porque hay muchos que ya se olvidaron de las guarimbas. Este país estuvo paralizado cuatro meses por las guarimbas. ¿O es mentira, señor opositor, señor opositora, señor chavista, señora chavista, señor y señor independientes? Ahora resulta que nos queremos olvidar y muchas veces queremos pasar a los líderes de la guarimba, que fueron actos terroristas que llevaron una especie de guerra civil como víctimas. Pero no solamente queremos victimizar a los líderes de la guarimba, queremos victimizar también a los gerentes presos o a los chivos presos por corrupción. Así no se puede sacar un país adelante. O todos los venezolanos nos montamos en el barco anticorrupción o no vamos a ir a ninguna parte. Los políticos opositores que hacen fiesta cuando sube el dólar este criminal, pero cuando baja se quedan callados. y los comerciantes también no bajan los productos. No podemos dejar libre albedrío de los corruptos, de los usureros, porque no hay conciencia en ellos. Hay que caer con la fuerza del Estado, con la fuerza de la Guardia Nacional Bolivariana, con la fuerza del Zundé, con la fuerza de la Policía Nacional Bolivariana. Hay que caerle. Aquí nadie va a cambiar de postura por obra y gracia del Espíritu Santo. El que se robó la plata no la va a devolver. Hay un pase a prensa. Vamos con el pase a prensa. Bueno, mi gente, me anuncia que hay un pase presidencial. Este es el último cayendo y corriendo por este año. Espero verlos en otra transmisión live que estaremos haciendo y estamos a través de WWW. www.leguana.tv como siempre dando noticias en tiempo real. Se les quiere y se les admira mucho. Gracias. Gracias. Gracias.